Un fuerte llamado de atención realizó el comandante de la Policía en Sucre, Coronel Óscar López, a los padres de familia que le están dando dinero a los menores para que compren pólvora, mientras que a los comerciantes que se están dedicando a la venta a los tildó de mañosos. El alto oficial señaló que iniciarán procesos penales en contra de quienes falten a la ley y permitan que la cifra de quemados por pólvora se incremente en el departamento. Desafortunadamente es un llamado que le hago a los padres de familia, un llamado enérgico a los padres de familia, a los comerciantes mañosos que le están vendiendo o le están dando plata a los padres de familia, a los niños, para que vayan y compren pólvora. Hemos incautado gran cantidad de pólvora, pese a eso, pese a que las administraciones municipales han reglamentado, pero uno encuentra padres irresponsables, comerciantes mañosos y encuentra a los niños tirando pólvora y cuando le hace uno el reclamo respetuoso al padre de la pólvora, no hace tan bien el llamado a atención. El comandante de la policía indicó que los padres se molestan con los uniformados cuando estos le decomisan el material explosivo a los menores, por lo que señaló que este es un trabajo en conjunto que debe tener el apoyo de la comunidad. Ante presentarse un niño quemado con pólvora, puede haber una acción penal, una conducta inclusive dolosa por las lesiones personales a los padres de familia. Y extendido también a los comerciantes que le vendieron la pólvora, porque no vamos a permitir que se sigan quemando las pólvoras y la responsabilidad de los padres queda sin humas. La patria potestad de los niños podría pasar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuando estos se queman, mientras que los padres y los comerciantes estarán inmersos en delitos dolosos. Según el coronel, los comerciantes mañosos esconden la pólvora en gorros navideños y frutas. En lo que va corrido de diciembre, tres menores se han quemado con pólvora. Telenoticias, para estar bien informado.